La Fé Music Hall Fíjate que nada más gigante de América aquí en la República Mexicana Bronco allá en los Estados Unidos Que por cierto les mandamos un gran saludo a todos nuestros paisanos de la Unión Americana Hasta donde llega la señal de Telerritmo les mandamos un gran saludo Quédense con nosotros porque esta noche vamos a vivir cosas espectaculares Tanto en el escenario, en el camerino, también vamos a estar en el camión, en el autobús Desde todos lados también una sorpresa más que les tenemos Nos fuimos hasta el gimnasio de Lupe Esparza Y yo nada más te acompañé Tú fuiste a hacer ejercicio Que por cierto estabas llorando de que no encontrabas a tu instructor Que te enseñara, te instruyera en los ejercicios Yo te llevé con Lupe Esparza, ¿qué tal? Y un super acierto, ahí me trajo toda la tarde en friega Y yo creo que sí me dieron buenos resultados, ¿tú cómo ves? Y para que vean las señoras que da buen resultado Por favor, dice la vueltecita para todos los caballeros Miren nada más Y solamente en una sesión quedaste así En una sesión ahí en el Bronco Gym Así es que está de lujo Y también aparte nos invitó al estudio, estuvimos ahí con ellos grabando lo que es un nuevo disco Nos metimos, ¿verdad? Bueno, de mentiras porque estábamos un poquito perdidos Pero también ahí anduvimos y vamos a tener todo eso en el programa Para que no se lo pierdan Vamos a vivir una noche de recuerdos Una noche de alegría, de baile, de canto De veras que va a ser inolvidable esta, así como lo dice una canción de Bronco El Gigante de América también Una inolvidable noche que vamos a tener aquí en la FEMI SUBRE Señoras y señores, y en este momento El Gigante de América entra al escenario Y de esta manera recibe el público Bronco al Gigante de América, Marilu Así es, el momento que todos estaban esperando ya desde hace tiempo que no se presentaban Este es un momento muy emocionante para toda la gente que vino a verlos Y aquí ya van entrando, ya viene Choche Ya vienen todos los integrantes del grupo preparados para dar este gran concierto Que va a estar gigante Por supuesto, esta noche está más gigante que nunca Con Bronco Ahora el Gigante de América Ya vimos entrar a Choche A Javier Falta Ramiro Y por supuesto, Lupe Lupe Esparza Que bueno, ya tenía ansias por entrar al escenario Así es, ya estaba emocionado por venir a ver a su público Que ya tenía tiempo que no lo veía Pero bueno, ya viene, ya viene Me está haciendo de emoción Lupe y Ramiro Porque saben, saben que va a volver locas a todas las muchachas A todas las señoras Que se encuentran ya citadas en este lugar En el majestuoso escenario de La Fe Music Hall Gente que vino de los Estados Unidos Gente que vino de diferentes partes de la República Mexicana Ya está llegando Ahí viene Ramiro 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 Delgado Que bueno, también Como lo caracteriza su vestuario Y por supuesto, ahí viene La ovación para Ramiro Delgado Ahí está Para todos ustedes ¿Y dónde está Lupe? Ya viene llegando, ya viene llegando La está haciendo de emoción como buena artista Pero ya estamos esperando que salga Para que toda la gente grite y haga el escándalo que se merece No, claro que sí Esto va a ser una locura cuando entre Lupe Esparza La gente ya quiere verlo Ya quiere, ya quiere echarse el taco de ojo Esto es una emoción que solamente se va a vivir esta noche Usted que no vino Pues bueno, quédense con nosotros Porque va a conocer más Más del concierto De todo y desde el escenario Qué mejor Listo Ya está, ya está Lupe Ahí va Hoy nomás Escuchen la ovación Como reciben a Lupe Esparza Ellos son Los cuatro El gigante de América Así es Escuchen nada más Toda esta gente que está emocionada Que viene a esperar lo mejor de este concierto Aquí en la FEM Music Hall Y esperamos a ver con cuál tema es el que va a iniciar el gigante de América Porque la gente quiere escuchar todos los temas Bueno y ahora sí nos encontramos aquí en el camión del gigante de América Ahora sí vamos a ver cómo se están preparando Qué están haciendo En qué se entretienen antes del concierto A ver si está limpio o no O bien quién lo limpia también Porque me imagino que entre la cambiada Avientan las botas, los zapatos, las playeras Entonces ustedes van a conocer el interior del camión Del gigante de América Dónde está la cama de Ramiro, de Choche, de Lupe Esparza A ver qué tan cómoda está Cómo se duerme en toda la onda Vénganse Cómo viaja De atrás para adelante Ok En este autobús Qué padre A ver aquí, aquí quién duerme Yo a Merengues ¿Tú? ¿Y cómo duermes aquí o qué onda? A veces con... Con pijamita, con bóxer A ver cómo te gusta dormir No rompa el interior Aquí me duermo todo Bien cómodo Oye sí Como Tarzán De esta noche Que va a estrenar aquí en la FEM Music Hall Todo esto para su club de fans Para todos sus admiradores Que lo han apoyado a lo largo de la carrera de Bronco Hoy el gigante de América De gala Este vestuario, Lupe Estamos buscando cosas diferentes Por ejemplo, ahorita los Broncos Nos vestimos de manera diferente Cada quien de acuerdo a sus gustos Por ejemplo, yo me lo mando a hacer así Y tiene mi logotipo mío personal De aparte Y tiene obviamente lo de Bronco Esta es mi manera de... De ser... Qué bonito vestuario ¿Cuántos vestuarios tiene el gigante de América? Hombre, tenemos un montón No, no, no Yo creo Como unos 300, 400 ¡Dama! Bueno, de toda la historia de Bronco Pero sabes que yo he hecho muchas cosas Cuando tengo Toda la... La ristra de trajes De todos tipos y colores Así como que me da como cierta tristeza y nostalgia Porque ahí está plasmado el tiempo Y sabes que hago Los empiezo a regalar Al fans Al fans Que yo veo En los eventos A veces que veo que se visten como yo Y todo A ese hombre le gustaría tener un traje mío Hay cosas de uno Que no alcanza a imaginar Que pueden tener tanto valor para alguien Un simple collar Algo simple como eso Que traes tú Una correa Con un cifijo Ni de oro Ni de nada Pero a veces significa tanto para una fans Que menos yo siempre trato de compartir Esos pequeños detalles Un paliacate de los que me pongo Significa tanto Y es algo tan simple Y que no cuesta mucho La gorra estoy observando Fíjate nada más Sí Apoyando con los broncos O sea Me identifico por el nombre Nada más Y por el caballo No, por el equipo No, no soy tan 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 aficionado Al fútbol americano ¿Y el deporte? ¿Qué deporte es? El deporte Me encanta el básquetbol Pero más que todo El atletismo Yo troto Corro Tengo como unas 100 medallas Donde he participado ¿No? Que haya ganado Que tengo como 100 medallas Que las tengo colgadas En un caballo Un pescueso Con un caballo Que es el puro La cabeza del caballo Y ahí las tengo colgadas Pero es un caballo de porcelana No es ningún caballo ¿Por qué las admiras? ¿A quién? Admiro a mucha gente De la artística De la música ranchera Se me fue más grande Mi inspiración Mi ídolo Don Antonio Aguilar Este De la gente De la actual Reconozco Y admiro A Aros Fernández A Pepe A Pedro De la música ranchera De la música norteña Los Román Ayala Sin duda alguna gente Que ha aportado mucho De la música norteña Intocable La gente joven Que también empieza a hacer Su hueñita por ahí Como tuvelo Pesado Esas gentes Están trabajando muy duro Traen todas las pilas Bien puestas Los Bukis Ha sido un grupo De toda mi vida Yo decía antes Cuando estaba más chavalillo Que yo soñaba Con ser el cantante De Los Bukis Aunque mi vida Ha sido bronco Toda mi vida Pero dentro de mis fantasías Fuera de bronco Cantar con Los Bukis Y que Marco Antonio Solís nomás Me dieron las canciones Pero que me sacara Porque yo soy el cantante De Los Bukis Que inspirado en esa forma En algunos conciertos Allá en Estados Unidos He visto a alguien ahí Que se viste como yo Y todo Y digo esa anécdota Y a mi me gustaría Que yo creo Que alguien de aquí A lo mejor Ha soñado Con ser el cantante De bronco Entonces este A ver ahí Llegan aquí Y no Todos se apuntan Yo ya tengo señalado Al que anda bien esparzado Todavía entran aquí Los club de fans Amigos Familiares También Que vienen a tomar la foto A saludarlos A desearles bastante suerte En esta presentación Y pues cada quien Tiene sus fans allá Ramiro ya Con su acordeón Choche También por allá Lo vemos De aquel lado Vamos a platicar con Choche ¿Qué tal? ¿Cómo está? Venga a este lado Tantito me lo voy a robar Porque usted ya está listo Está listo para Para que me robara ella Vámonos Los dos juntos Dijo Mi Choche O sea Ya listo para Para este Complacer a todo su público Ya Bien listo ¿Sí? Y bien puesto ya ¿Con cuál vamos a arrancar En este concierto? No sé No sabes A ver Hénganse una vueltecita Para los clubes de fans Para toda la gente Que lo sigue Miren Una de bronco Yo creo Sí, ¿verdad? Una de bronco Normalmente ¿Con cuál empiezan? No sé Libro tanto Corazón duro O no sé A ver De repente ¿Quién es el que dice? ¿Cuál? No, no, no Empezamos Con dos, tres Pero Por ahí nos ponen una lista ahí Una lista que Y hay que hacerle caso Pues a veces A veces no A ver Perdón Que nos está viendo Mándale saludos A todos los niños Que también siempre Te están siguiendo Para toda la rafía chiquilla O sea Todos los niños ¿Verdad? Mucho cariño De parte de Xocheman Xocheman que ya está aquí En los camerinos Y Ramiro Pues ya La noche ya Ya llegó Ya llegó Ya el momento Ya unos cuantos minutos Ya llegó Sergio el bailador Ya los están esperando Muchos sergios bailadores Allá En el escenario Así es Gracias al público Que está presente aquí en la fe A toda la gente que va a bailar Con toda nuestra música Les agradecemos bastante Infinitamente Bueno Estamos muy felices Muy contentos Excelente, ¿no? Está lleno Porque está lleno Oye Y como siempre de gala Este Tú Para todo el público Normal, normal ¿Quieres una vueltecita Para todas las muchachas Que nos están viendo? Nada más Fíjense Eso Oye Pues es una noche Que va a ser inolvidable Como tantas Las que han pasado, ¿no? Yo pienso que Que la música De El Gigante de América Bronco antes Este Pues ya es clásica, ¿no? Se han hecho clásicas Muchas canciones Y bueno Pues qué bien Este Les agradecemos A nuestro público Y a ustedes también Que han hecho parte De toda la historia Del Gigante de América No Y a ustedes Que nos permiten platicar También Antes de subir al escenario Normalmente Antes de subir al escenario ¿Qué onda? Rezas Se lo dedicas a alguien Especial Ya sabes Carnal Ya sabemos Sí, para allá Sí, cómo no Nomás Nomás A donde debe ser Pedirle a Que haya Que nos llenen de energía Y que Se lo podemos transmitir A nuestro público Y pues este Hacer lo mejor que podamos Déjenme decirles Que estamos A nuestras espaldas Está la puerta Donde están Pues ahora aquí Seleccionando Los temas Que van a venir En su más reciente Producción discográfica Y vamos a checar Marilu Claro que sí Aquí es donde Lúpez Está preparando Ahorita en un ratito Nos vamos al estudio Pero aquí Él está preparando Las maquetas Y todo al lado Solamente los temas Las maquetas Y es un pre Como le podemos decir Vamos a tocar Oye, escuchan Están checando la entonación ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, bueno Muchísimas gracias Por permitirnos entrar A este rinconcito ¿Cómo estás, Lupe? ¿Cómo estás, Lupe? Muy bien Perdón, perdón Traigo esto aquí No, no Perdón por interrumpir Pues ahora sí Como la selección De temas Que va a venir En la más reciente Producción discográfica Así es Mira, estamos ahorita Estamos aquí en la sesión Como quien dice De maquetas De ensayos Y luego ya de aquí Ya nos pasamos al estudio Se acaba de ir Mi compadre Ramiro Me lo hubieran llegado Más temprano No, hombre Estuvimos trabajando Y aquí estamos haciendo Los vemos aquí Que nos ayuda Mi hijo José De Los Trotamundos Ingeniero Ingeniero de audio También, ¿no? Qué bien Este le intelige más Ya que uno A estas cosas Es solamente un rinconcito Así es Donde hacen Las maquetas Seleccionan los temas Ya tienen todos los temas Que van a venir En su próxima Producción discográfica En su mayoría Mechor Seguimos escuchando canciones Todavía hay muchas canciones Pendientes Que tenemos que hacer Pero Es una selección Muy meticulosa Sabes que nosotros Somos un grupo Que no grabamos Al ahí se va Y que Al cabo Que somos más broncos Que nunca Vale gorro Lo que grabemos Simplemente Por cumplir Con una compañía Disquera Siempre Nos esforzamos Por buscar temas Que Que trasciendan Temas Que levanten La polémica Para bien No para mal Este Ya hemos hablado Mucho del tema Ese de él o ella Que precisamente Ahorita Estamos haciendo La maqueta Si quieres Es un tema Que bueno Se lo dedicas Al público Gay Con todo respeto Y con la distancia De vida Y con el respeto Siempre por delante En mi caso Este Ya lo he comentado Otras veces En otras ocasiones Todas las canciones De ese tipo Siempre son de burla O de cierto racismo En el caso mío Yo pretendo hacer Una canción Que arrope Que arrope Siempre Y respetando Siempre Esto es lo más importante Para mí En esta vida Es su condición De ser humano Como cualquiera De nosotros Y ya Así es el resultado Como los seleccionas Ya nos dijiste Que tipo de temas Pero quien dice Si este No este Yo creo que todos Tenemos voz y voto Al respecto Nosotros nos llegan Las canciones De los compositores Y en el autobús Vamos a oír Vénganse muchachos Vamos a oír canciones Oímos una Y nos quedamos Viendo unos a otros Si Otros No La democracia Y a veces Está discusando No es que me parece No es que tiene esto Y eso ya está muy oído Muy visto Encantado Y esto me parece bien Y quedamos todos de acuerdo Y así seleccionamos Las canciones A que haya democracia También dentro De las agrupaciones Pero el acordeón Siempre ha estado con nosotros Y entonces vamos a hacer Un disco con puro acordeón Nada más por darnos El gusto Así de simple Y a ver qué pasa A ver qué le sucede A la gente Las baladas Con puro acordeón A ver qué pasa Pero el ritmo de balada Nuestro No bolero norteño Ni Ramón Ayalao Ni nada de eso No Los más broncos que nunca El gigante de América Con acordeón simplemente O sea que No va a haber bajo sexto Este Solamente El acordeón Podríamos meter el bajo sexto Pero creo que está Dentro del rango nuestro Podemos invitar A algún músico Invitado en este caso A mi hijo José Puede tocar el bajo sexto Con nosotros Este Y puede llevar el bajo sexto Las dos versiones Con guitarra Y con bajo sexto Pueden ir las dos cosas Para que O algunas con bajo sexto Las más norteñotas Y las otras con guitarra O sea Va a ser variadito Este disco Y bueno pues Dentro de tantos temas Digo Cuántos temas son los que Checas Aproximadamente Porque Se dice uno Pues 12 temas Que vengan en el disco 10 temas Pero no creo que escuches 20 100 No Luchamos 200 300 temas Sabes que Donde quiera que vamos Los compositores Nos andan buscando Y nos dan sus canciones Y nosotros vamos buscando Y seleccionando Muy meticulosamente Hay temas Que decimos Esto ya lo hemos grabado Este tipo de canciones Ya lo grabamos Cuesta mucho trabajo Para nosotros Hacer cosas Encontrar la canción Que te gusta No la No la encuentras Hasta que la escuchas O no sabes Lo que quieres Hasta que lo oyes Eso así de simple Por supuesto Oye El tema de Él o ella ¿Qué compositor es? Un compositor muy famoso Un dramaturgo Contemporáneo De la letra De la pluma Reggio Montana José Guadalupe Esparza Ya estamos encontrando Por aquí Algunas personas Que están ejercitándose Y pues mi compad Lupe Haciendo yo creo El calentamiento Vente 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 Por favor Te vamos a interrumpir Comparito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lupe ¿Qué es lo que es? Lupe Te presento a mi compañera Y amiga Marilú Marilú Que venimos a interrumpirte Hombre No hombre Bienvenidos ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo creo que nosotros bien Pero tú estás bien cansado Yo estoy bien cansado Sí Empezaste temprano Nosotros llegamos un poquito tarde Fíjate que acostumbro Fíjate que acostumbro generalmente Hacer un poquito de ejercicio En los espacios que puedo Realmente Nuestro trabajo Nos acapara demasiado Pero nunca estorba Moverte un poquito Yo tengo ese hábito De mucho tiempo Este Y Pienso que es oxígeno Para mi vida Esto Lo poco que puedo hacer Y aparte que Ustedes que tienen mucho trabajo Mucho estrés Y aparte que Se separan un poquito De sus amigos Yo creo que es un momento Muy padre De darlo al cuerpo A los amigos A las amistades Este Venir al gimnasio Yo te conseguí Una alumna Porque me dijeron Que eras muy bueno Para este Instructor de ejercicio Y mi amiga anda Buscando uno Y yo dije Lupe Esparza Es el indicado Para que te enseñe Algunos ejercicios ¿Qué onda? Podemos hacer unos ejercicios Así muy leves Que son intensos Pero que no hay como Y es muy intensa No, pero yo sé Se nota que es demasiado Nosotros nos ponemos Demasiado Demasiado intensos Demasiado intensos Bueno, a ver ¿Con qué vamos a empezar? Digo, yo sé Yo pensé que venía Bien preparada Pero no Ella se va a preparar Se va a preparar Imagínate Imagínate ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estará ya preparada? Mira, ya está calentando Este Sí Caray, hombre Es para Ya está preparada Mira nada más Yo pensé que le iba a poner Un poco de yogur o algo Perfecto Entonces Bueno, pues vamos a hacer Unas sentadillas Unas sentadillas Esto es para ejercitar Nada más Calentamiento Tres, claro Tres Muy bien Cuatro Ahí está Dordamos tus rodillas A ver ¿Y para qué es la mano aquí al frente? Aquí es como si tomáramos una pesa Pero no la tenemos Ok Vamos a hacer esto Detenemos una pausa ahí Bajamos Ahí aparte estás ejercitando el brazo El tríceps Y obviamente Siempre está haciendo tensión el abdomen Siempre están trabajando los muslos Aprieta No tienes que apretar El solo movimiento Aprieta Nomás que no traemos pesa Y luego cambiamos de mano Sí ¿A qué caray, hombre? Ya, ya sentió calor Esta luna me pone nervioso Mira, está sudando Lupe Pero no, no, no Mira, mira No está sudando del ejercicio Está sudando de lo nervioso Sí, hombre, de lo nervioso Sí, sí Lo que pasa es que a cualquier hombre Me pone nervioso a mi amiga Pero pues tiene Por eso mismo no ha podido conseguir instructor No, 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 no Se quitan un instructor En busca de uno Y venía muy emocionada Para ver si usted podía ser mi instructor Ya Ya estoy apuntado Lupe, ¿todo esto haces, digo Antes de las presentaciones De este O también tu vida normal Mi vida normal Mira, normalmente nosotros estamos aquí Tres o cuatro días a la semana De esos cuatro mínimo Tres Estoy aquí Hago un poco de trote Y hago mis ejercicios Aquí tranquilitos Aparte compaginado Con una buena alimentación Que es muy importante Lo más que se pueda Yo creo que hay gente Que puede morirse en el gimnasio Pero si no cuidas lo que comes Obviamente no va a pasar nada Es como todo en esta vida Que dices por ahí Que tú eres lo que comes Tierra derecha Como si quisieras tocar tu pecho Sí, perdón, perdón Ahí va Una La otra Dos Ay, no puedo No, sin levantar Sin que caigas Sin que descanse No, no tiene que caer Eso tiene que ser así Siempre Siempre tensa las piernas Y eso es para Tener la presidencia Esto es Si te das cuenta Estás sintiendo una opresión En el abdomen Solo Involuntario Trabajando bíceps Tríceps y brazos Y todo eso, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿De todo eso? Ok Siempre Bueno, eso es algo así Ya, 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 ya Este es para La tarea, ¿verdad? Empezamos Este es para la pompa Y además también ¿Qué pueden comer para que lo... También trabaja la parte posterior De los moldes ¿Cuál es la parte posterior? A ver Esta parte de aquí Está muy, muy... Dale despacito, despacito Todo despacito, Marilu No seas... No, te estoy diciendo que soy intensa Sientas el paso El peso El paso No hay como ese ejercicio Para las mujeres Que lo hace mucho En la pompa Aparte, ¿qué deben de comer Para que empiece a aumentar? Mira, yo creo que eso de las papas Es un mito Que es una vil mentira Yo creo que cuando Dios se bendice En el caso de las mujeres Les bendice con... Con la pompa Exactamente Ya la hicieron Pueden ser las dueñas del mundo Sin comer tanta papa Lo de las papas son puras mentiras Es como lo de los camarones Y los ocios Es puras mentiras No necesitan a... Son mitos Esos son mitos Y las otras son mentiras también También Vamos a caminar un poco Por el autobús Donde, pues bueno Parte de sus viajes Vía terrestre Pues se lo hacen en este autobús Y bueno, pues aquí Estamos notando las literas A ver Dente para acá, mía Ahorita, ahorita Pues como están aquí En la ciudad de Monterrey Pues no hay maletas Pero estos son Los dormitorios Ya se lo comparten ahí Este... Los dormitorios Aquí aparte viajamos en el otro Cuando estamos aquí en Monterrey Generalmente traemos este camión Para descansar Para atender a la gente Pero normalmente viajamos Más juntos en el otro autobús Sobre todo en Estados Unidos Aquí en México Llevamos los autobuses Y así Para estar más cómodos ¿No? Más accesible También ¿A poco tienen baño? Caramba Oye, oye Lupe Una curiosidad ¿Está prohibido subir muchachas? ¿O también pueden subir? No, 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 no Oye, pues eso es lo que le da el sabor a la vida Ya ves Entonces de repente Pásame la Que si tienen ese Esa ley Hay grupos Yo creo que Con respeto Con todo Es interesante eso También Atender a la gente Inclusive yo Yo me tomo fotos aquí Este Hace la fila Allá fuera en el autobús Y pasan Y yo estoy aquí en el autobús Para darles oportunidad Que conozcan mi mundo Donde yo descanso Donde estoy Y me tomo las fotos Aquí en el camión Bueno No en la calle Es hasta más cómodo para mí Y también por seguridad Y todo Y también comparto con la gente Un poquito de mi espacio Para que vean Dónde viven Cuando van trasladándose De un concierto A otro Dentro de la República Mexicana O el extranjero Oye Lupe O sea, platicando de tu vida También artística Pues has hecho muchos duetos Muchísimos Artistas famosos Digo Dentro de la cantada Algo Alguno que ahorita En este momento Te venga a la cabeza Y decir Me gustaría hacer un dueto Con él No A qué rete que caray A mí se me Se me fue Mi diro Con quien yo quería Hacer un dueto Don Antonio Guilardo Este En vida Podría ser Me encantaría Cantar con Ana Gabriel Esa mujer Le admiro mucho Es una voz única Lo de ella Me encantaría Hacer un dueto Con ella Este Pero realmente No está en mí Y yo no acostumbro Normalmente Pedir ese tipo de cosas Y yo soy De los cantantes Gruperos Que más duetos Tengo Yo creo que tengo Con unos 35 Acabo de hacer Con Capaz de la Sierra Hecho con María Dolores Pradera De España Con Con Manzanero Con La Chica Dorada Con Yuri Paulina Rubio Muchísimas Con muchísima gente Sí, claro Ha tenido duetos Con todas Y has hecho películas Con los humildes Con los Con José José Con Lorenzo Monteclaro Pero estoy en discos de ellos Con Con Cabá Que nada que ver conmigo Dentro de la música Sí Has experimentado Muchísimos Este Muchísimas Muchísimas anécdotas ¿No? También En las novelas También Este Películas Duetos Digo Tu carrera ha sido muy completa A lo largo de Más de 30 años Imagínate Y todavía Lo que nos falta Para escribir Porque yo siempre Sigo diciendo Que aún no escribo Mi mejor canción Y todavía Tengo ese sueño De De conquista Aún no se me quita Ese Ese entusiasmo Qué bueno Qué bueno Porque queremos más Del gigante de América De Lupe Esparza Miren nada más No podemos traer la estufa Pero Pero pues trajimos el micro ¿Eh? Benditos inventores ¿No? Todo caro Maravilloso Esto se saca de todos los apuros Vamos a ver A ver Está lleno ¿De qué? No No ha ido a la despensa Lupe No ha ido a la despensa Como no viajamos ahorita Estamos solamente aquí No, no viajamos No traemos despensa Pero ahorita la surtimos Para pelar gallo Al rato Pero que no falte la de la casa Porque si no nos corren No, no Si nos corren Allá Allá sí que no falle la despensa Oye, te entretienes con películas Me estabas diciendo Pero ¿Cuáles son tus preferidas? No sé Algunas en especial Las películas No me las vas a creer Los de pocos animados Las actuales Las modernas Y me gustan las películas Policiacas Y todo De deportes Todo eso me encanta Lo disfruto mucho De hacer esa película Para los fans Si quieren regalarle alguna película Ya saben que es lo que le gusta A Lupe ¡Ja, ja, ja! Bueno, no El cine de oro Hay que volver a resolver Sus películas Muy bien Oye, pues bueno Seguimos explorando Y un poco Del autobús Pues nada más Lo que recogieron Que estaba tirado ¿Verdad? Pero sí les admiro Que tengan su autobús Muy limpio ¿Quién le tocó El hace ahora? ¡A la trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Acá ya me derramos la trampa No iba bajando Con el recogedor y la escoba Claro Sí, sí, sí ¿A dónde vas con la escoba? Todo anda haciendo la trampa Aquí Felicidades Enhorabuena De veras Ya te estás preparando Para subir al escenario Y ya vamos a empezar A disfrazarnos ya A vestirnos ya A salir con la gente Con toda la energía Y echarle muchas ganas ¡Qué bueno! ¿Dos vestuarios O un vestuario Solamente es el que vamos a usar? Un vestuario Vamos a hacer Un solo show largo Nada más Entonces no hay mucha chance De cambiarnos Y todo También ya Ya bien guapo Está saludando a los fans ¡No, no, no! Bien guapillo Como siempre Con todo respeto No, gracias, gracias Aquí estamos ya listos Para echarle ganas ¿Quién fue el que le escogió el traje? No, yo le escogí No, yo le escogí ¿Por qué de plateado? Pues no, diferente nada más Ya es que siempre estamos diferentes ahora Dije, no, pues a ver Uno que no esté muy choteado ¿Quién le lava los trajes? Ay, caray A ver Los mandamos a lavar ¿Sí? Sí, los mandamos Nosotros no los lavamos No, no, no No, la oficina los manda a lavar Cuando ya sabes que se manchan de Sombrer, labial De todos, de todos Se manchan ¿Llegarán a la casa? No, no, aparte nunca llegan a la casa Todos están en la oficina Qué bueno No los es grandes Ahí donde se guardan todos Qué bueno Y Javier, ¿cómo se prepara Antes de salir al escenario? ¿Qué haces? ¿Una oración? ¿Algo? No me persino siempre Siempre antes de salir al escenario Me persino Me encomiendo al viejón Que está allá arriba Con ese nunca falla ¿Algún amuleto que tenga? Que no sé No No No, no traigo ningún amuleto Ahorita traigo algo que me regalaron ¿Qué le regalaron? Me regalaron Un crucifico Y traía su gordoncito Nomás que se me reventó Y dije No, a ver No lo voy a dejar No, muchísimas cosas Que le han regalado A lo largo de su trayectoria La verdad Sí, tenemos muchos recuerdos De la gente ¿Alguna experiencia Que te haya pasado en el escenario? ¿Algo padre Que tengas que contar? ¿Padre? Pues lo más bonito Es que gane la gente ¿No? Y cosas chuscas Pues se me ha reventado las cuerdas Y no hay algo que hacer a veces Pero bueno Así pasa ¿No? Tienen que salir de ese momento Una vez me caí del escenario Caramba Pero cuando terminamos Porque sales bien encandilado Y a la parte de atrás Había unas cajas ahí Para como si fueran escalones Pensé que ya se había terminado Y todavía faltaba un Ay, me caí ¿Y no pasó mayores? Más que me fue el aire un ratito Pero estaba tranquilo Javier, pues te dejamos Porque sabemos que tienes que atender A los medios de comunicación A tus fans Y a algunos amigos Que te vienen a visitar Claro que sí A todos Y le mando un saludo A todos mis amigos Los generales de los martes A todos, siempre nos vemos Órale, ya está Javier Lo dejamos a Javier Pues ya Ramiro Ya Choche Ya este Mi compadre Ramiro Y pues Lupe también Que sigue atendiendo A los medios de comunicación Así es Ya está Lupe de aquel lado Está ya listo Y preparado Igual que todos Entonces vamos con Lupe Vamos a ver Vamos a ver Nomás que me lo suelten tantito Porque este Los muchachos pues están Están pues tratando De saludarlos De llevarse De llevarse la foto La foto del recuerdo De esta noche Que va a ser histórica Miren, aquí está Donde está ensayando José Guadalupe Esparza Así está Mi libreta un poco peloteada Con esa libreta Pero ya Es que ya Es que ya mero me la acabo Está bien manoseada Esa libreta Anda, anda por todos Los aeropuertos Por todas partes Aquí traigo todos los temas De alcance Perdóname o mátame Solo me importas tú Ahí donde escribes Por ejemplo Solo me importas tú Y sin tu amor Nada me importa Mucho menos el fútbol A mí qué diablo Me importa si gano Si pierde nuestra selección Si yo pierdo tu amor Ah, muy bien Muy ad hoc De ese pelo De ese pelo De ese pelo Sí, todo ese tipo de cositas Que siempre Vienen en el tema Vienen en el disco Vienen en el disco Sí, este Solo me importas tú Ninguna otra cosa más Me importa Este Corazón de perro Ah, caramba Este ¿Este cómo es? A ver Un pedacito Un pedacito Por ejemplo Él o ella Bueno, ahorita Vamos a darle De la de él o ella Para que oigan Bueno, ahorita Amor de perro Este Como que nos intrigó El título Y más la letra ¿Verdad? Sol Vámonos Sube el radio Sube el radio Venga Eso Que no falte el gritito Bueno, eso no puede faltar Póngame la letra Mi hijita, por favor Me la puso al revés No se crea Oigan, hermano Del alma Desde Del alma Me valió Desde mi canto Sincero En mi corazón Nació Para ti, varón No, dama Para ti, dama O varón Para ti, varón No, dama Para ti, dama O varón La naturaleza Es sabia Más, más Timo Sin querer Estás en medio Del punto No eres Ni hombre Ni mujer Nos miramos En mi maire Tú sé Lo que quieras hacer Nos miramos En mi maire Tú sé Lo que quieras hacer Si acaso Eres una dama Con corazón De varón Si la mente Es un guerrero Un ser Defiende tu honor Si acaso Eres un hombre Con corazón De mujer Sin que ella Se princesa Busca el amor Donde esté Nada más Un pedacito Él o ella Es de los temas Controvertidos Que va a tener El disco Ya que salga ¿Ese va a ser El sencillo El punto de lanza O es nada más Lo diferente? Bueno Podría ser Que sea lo diferente Es algo Como que nadie Esperaría Que un grupo Como nosotros Con nuestro nombre Nuestra presencia De botas Y sombreros Tipos recios Del campo Del rancho Graben algo Como ello Tal vez sea Lo diferente Que pueda haber En nuestro disco Pero pues Como te digo No precisamente Podrá ser el sencillo Ni pretendemos Tampoco Ser Llamar la atención Levantar polémica Es una canción Más que está ahí Pero que se hace Con ese respeto Es concientizar Yo creo al público No que juzga A este Pues a esa gente A la comunidad A la comunidad Y sobre todo Que lo dejemos en paz Que lo dejemos Que vivan su vida Como ellos quieran Tienen el derecho Al igual que nosotros Y más que todo Esa es la idea Y aparte Es una canción Con mucho ritmo Con mucho baile Diversión Alegría Y que arropa Esa es más que todo Mi intención De esa canción Que hicimos Que se llama Primero que nada Aquí yo creo Que no es tu papá Aquí es el patrón Y como es Como patrón Primero que nada No pues si Es muy exigente Exige mucho trabajo Y mucha dedicación Y sobre todo Estar temprano Aquí cuando En la cita Creo que Ese nos Nos golpeó A ciegas ¿Y desde hace cuánto Que trabajas con tu papá? Este Bueno Que he aprendido A usar esto Ya tengo mucho tiempo Haciendo producciones Pero Con el gigante de América Pues tengo el disco Este pasado Este gigante Que yo tuve la oportunidad De ayudarlos En cuestión de la producción Y dirección del disco Y como papá ¿Qué tal es? Excelente Es un buen amigo Un buen padre Exigente También Esa es la historia De un hombre Que ama sin condiciones Que de alguna manera Como hasta Se humilla No importa Que ella le haga Cosas malas O le traiciona De alguna manera Él se hace Que no siente Se hace que no ve Pero no significa Que sea tonto Lo que pasa Es que tiene Un corazón de perro Y nomás Avientame un hueso Y estoy a tus pies Amor de perro Subido Caramba ¿Cuántos No habremos De esa manera ¿No? Ahí va Qué bonito Sigue la esencia De bronco Pero con acordeón ¿Sabes? ¿Qué me fijas? Sin movimientos Solo con el dedo Mirando la luna Escucho Todas tus excusas Y que otra vez te amo La muerte y el alma Sin hacer preguntas Hoy No pienses que soy tonto No lo soy Ni mucho menos santo Eso que va Sucede simplemente Así sencillamente Que tengo un corazón De cano También participa Choche Este Todos los demás Pero no En alguna canción especial No porque estamos panzones Era mi pregunta Ha participado Con el Chochemán Con el Chéveris de Chocolante A lo mejor Él puede participar Haciendo Para toda la Rocía De Chiquilla Ya Ya Ese es su hit En un momento En el disco De la última Voy a cantar Una canción completa A cada uno de ellos A Choche Le pone Bailando con Ponichoche Mi compadre Ramiro También hizo Una canción Conmigo Que se llama Los compadres Y todos han participado De alguna manera Este Javier También ha cantado Una canción Pero pues así Lo estamos combinando Unos a otros En esta ocasión Yo creo que va a participar Más Ramiro En las canciones norteñas Con su segunda voz Conmigo Y ese tipo de cositas Tratamos de De encontrarle frescura Pero batallamos mucho Para encontrarla No, no Pero ya 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 Este Ya la gente Los acepta Los identifica Que a pesar de que va a ser Con un acordeón De todos modos Tiene el toque Del bronco El gigante de América Sin duda alguna Ese toque nuestro No podemos cambiarlo Por las Para hacerlo Duranguense O algo Yo creo que hasta Si lo tocáramos Duranguense Tenía el toque de nosotros O sea Pero no es así Tenemos que seguir Defendiendo nuestra esencia Mechor Sin duda alguna Tenemos esa obligación moral Hasta donde Pretendamos seguir en este camino Tenemos que seguir Defendiendo lo nuestro Haciendo cambios Pero no tan extremosos En este caso Que va a ser El puro acordeón Yo no acostumbro Nada de eso Los hombres No nos interesa mucho Las mujeres Sin duda alguna Es una cosa muy importante ¿En qué te fijas En un hombre? En los brazos Y en las piernas Muy importante Las piernas ¿Por qué? ¿Las piernas para qué? Ay, no sé Las piernas bonitas En un hombre Se ven padres O sea No bonitas Marcadas Fuertes Las pampas no ¿Y tú las mujeres ¿En qué te fijas? Mira, ¿para qué nos hacemos osos? Siempre decimos Nomás con que sean mujeres Son hermosas No, bueno Si nos fijamos En todas sus partes Una mujer bien favorecida Por Dios Bien hechecita Sí, más o menos Con todos los detalles En su lugar Realmente es admirada Con respeto Con cariño Y con todo ¿Para qué nos hacemos osos? ¿Para qué decimos Que todas las mujeres Son bonitas? No, es cierto Uno también anda fijándose Que tiene que fijar En algo en especial Otro ejercicio más Que me puedas mostrar A Marilú Que bueno Marilú es una inexperta En el gimnasio Y Lupe Pues todo un experto Ya tiene mucho tiempo Haciendo ejercicio Señor Pues también Una buena alimentación Ahí está Mira Este me gusta ¿Este te gusta? Me gusta mucho A ver La misma parte Que estamos ahorita Este Preparando Para que no se aburra Con un solo ejercicio Ahí Mira, fíjate Si es cierto Se le ve Me chorro ¿Qué estás buscando? ¿Se ve? Se ve que sí le sabe Que está trabajando Que está trabajando Que sí trabaja El ejercicio Ah, mira Mira Lupe Mira ¿Cómo no? ¿Qué lado? Ese es el lado derecho Ese es el lado derecho Y para el otro lado Hacia allá Para el otro lado Camarógrafo también Para que se vea Este Marilu Es un buen alumno ¿No? Es favorisísima Seguramente A lo mejor La voy a tener aquí Ya de planta ¿No? Oye, que me enseñe ¿Yo por qué no ser Instructora también De chicos guapos? Claro ¿Verdad? Claro Pero primero te tiene que instruir Claro, por eso A eso vine Al tiro Al tiro No, otro más Otro ejercicio Tú dile Tú dile Tú agarra Es una experta ella Es una experta Estamos trabajando Los bíceps Y tríceps De así Con peso muerto Total Pura energía Esa es la idea Y el instructor Tiene que estar Atento Para que haga Haga las cosas Que haga bien El ejercicio Porque puede Caer en una Lesión Que es muy difícil De corregir Cuidado Cuidado Oye Oye Lupe Una pregunta ¿Qué te gustan más? ¿Los caballos O el gimnasio? Los caballos Caballos Cómo no Es algo muy bonito Me encantan Los caballos Los disfruto mucho Es uno de los animales Que más admiro Que más respeto Y que más quiero Este Obviamente Pues el gimnasio Me encanta Me encanta lo que hago Me encanta escribir canciones Siempre estoy con Con una guitarra En el camino En el avión Donde quiera que andemos Y es de alguna manera La vida de Lupe Esparza ¿No? Yo creo que soy un tipo Super enamorado De lo que hago Que no hago otra cosa Más que estar pensando En qué voy a hacer Para algo que le guste A la gente Este Hacemos tantas cosas Te preocupas mucho Por tus fans Por tu gente Y eso es muy importante Tanto también te cuides También es preocuparse Por uno mismo ¿No? Véngase para acá Por favor Porque queremos Que luzca Ante las cámaras De Multimedios Televisión Cómo se ve Lupe Esparza Antes de subir al escenario Pues me veo Me siento muy a gusto Muy feliz De verdad Ya Ya Me estoy muriendo Por estar ya en el escenario A ver Qué reacción de la gente Al vernos Después de un buen rato De no vernos Y estoy feliz Y muy emocionado Y contento De que los medios Siguen estando con nosotros Y siempre un espacio Para nosotros Tantas canciones Que tienes Tantos grandes éxitos Oye ¿No te ha pasado Que te piden una canción Y la letra? No, no, no Cómo no Hay más canciones Que canto noche tras noche De repente Me distraigo por algo Este Y se me olvidó Que seguía Y yo me hago sonso Y le pego al micrófono Aquí Oye no Y lo típico No Se la pones también Al público Ah no El público Siempre me hace un paro Siempre me ayuda Pero es muy raro Fíjate Yo soy de los cantantes Que me resisto A tener la letra aquí Si te das cuenta Tú Muchos cantantes Grupos Tienen la letra Aquí O en el piso Una tril Y yo no Yo me resisto a hacer eso Yo sigo confiando En mi memoria Pero de repente Si como No soy máquina Obviamente De repente Se me van Se me van las cabras Y Así es Bastante Una noche muy especial Como tantas Que has pasado Porque Pues vas a complotar A tu público El gigante de América Y aparte Me estaban diciendo Que va a haber Algunas tomas Para el nuevo video Si Y aparte Estamos grabando El concierto en vivo Hace mucho que no hacemos Un concierto en vivo En Monterrey Desde Bronco Es Bronco En la expo Desde aquellos años Hoy decidimos hacer algo En vivo Que posiblemente Lo pongamos en el mercado O para nuestros fans Lo vamos a hacer Con todo el corazón Ya tenemos todo Nuestro equipo de grabación Por ahí Está Consolas y todo Para que salga Lo mejor que se pueda ¿No? Invita a la gente Que vea el video Aquí en Televisión Ah Ten pendiente Nuestro video Que se llama De que te quiero Te quiero Es nuestro más reciente Sencillo De nuestro disco Titulado El mundo no se detiene Y prepárense Porque ahí viene Con sangre norteña De aquí a julio Por ahí De lo tendremos también Un amuleto Que tengas Antes de subir No sé Al escenario Digo Hemos visto muchos Acá Medallitas ¿Esto es algo significativo? Mira Esto es una identidad mía Como indio mexicano Que soy Y hoy Precisamente Se me olvidó Y no faltó Quien me regaló Uno aquí Es un regalo Y sabe que Lo interesante es que Hombres se me lo regalan Y también mujeres Me regalan Cositas de estos Pero me llama la atención No me llama la atención Agradezco mucho De que nos sentimos queridos No solamente por Por el sexo femenino También la raza A los muchachos Les gusta Acercarse Preguntarnos cosas Este Así alguien me regaló esto Y ahorita alguien me regaló Un anillo Detallitos Que son importantes También para nosotros ¿Te ha pasado Que algunas agrupaciones Digo Como algunas otras agrupaciones Que te avientan Este ¿Cómo no? De todas tallas 45 Y otra de las cosas Que también queremos Mencionarle a la gente A la gente Que nos encontramos En los pasillos Tanto Gente del staff Gente de audio De iluminación Los artistas Toda la gente Las agrupaciones Que también están Dentro del elenco De la Femicy Hall Así es Y bueno También por aquí Nos estamos encontrando Vente por acá Vente por acá Desde este lado Por favor Porque hay gente Que viene a apoyar Al Gigante de América Que son el club de fan De hace muchos años Ellos vienen Están siguiendo Al Gigante de América Yo creo que han de ir A todas sus presentaciones Están por aquí Vamos a entrevistarlos A ver qué tal A ver si es cierto Por supuesto Mira nada más Vemos aquí gente Que yo pensaba Que es un grupo Pero no por acá Compare ¿Cuál es tu nombre? Francisco Rodríguez ¿De qué grupo son ustedes? No, no somos De ningún grupo Somos mega fans De Bronco Nada más No, es mega Mega fan ¿Y tú también compare? Sí, claro que sí ¿De dónde vienes tú? De Aguascalientes Es de Aguascalientes ¿Qué te parece? ¿Ustedes de dónde vienen? De Saltillo ¿Cómo se llama el club de fans? ¿Cómo se llama el club de fans? Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Así mero ¿Cuál es su nombre compare? Juan Durán Sí Aquí está la presidenta Fíjense nada más Para que se organizen bien Tiene que haber una presidenta Para saber De dónde se va a presentar El Gigante de América Miren nada más Es la camisa oficial De que te quiero, te quiero ¿Cuál es su nombre? Gloria Duran Marín ¿Y desde hace cuántos son El club de fans? 20 años 20 años Estamos hablando Un buen de años Pues tiene más de 30 años Bronco Ahora el Gigante de América Claro que sí Con él ¿Cómo fue la idea De formar este club de fans? Por mis hijos Que les gusta mucho Como tocan y canta Lupe ¿Y cómo se ha mantenido Tanto tiempo este club de fans? Porque a veces Es imposible Que la gente siga Y que se mantenga En el apoyo Del Gigante de América Mira pues este La verdad A donde quiera que van Gigante de América Bronco Rosita Saltillo Aquí Monterrey La Fe Este En todas partes Siempre siempre hemos estado Con ellos apoyando Apoyando desde A veces desde nuestras casas Con música y todo Y hasta que Dios nos permita Vamos a seguir apoyando A Gigante de América Que es Ahorita Bronco El número uno ¿Hace 20 años ¿Cuántos eran? ¿Son los mismos O ya se han salido? Somos los mismos Lo que pasa es que La gente que se queda La gente de corazón La gente que realmente Los ama Nosotros hemos estado Con Bronco Con Lupe solo Ramiro solo Y ahora con Gigante de América A morir ¿Cuántos son ahorita? Ahorita solamente Venimos nosotros Pero somos cerca de 10, 15 personas Más o menos ¿Puros amigos O familiares? Familiares y amigos Sí, qué bien Oye Felicidades Enhorabuena El primer tema A ver si es cierto Que es el primer tema Gran éxito de Bronco Bueno Este Sergio el Bailador Y luego ya le sigue Lo que es este Grande de Caderas Y posterior Mira Que no quede huella Voy a tumbar la casita Con la tierra encima Que mi nombre Te quemen los labios Que te han visto llorar Él tiene toda la discografía Me imagino También de Bronco Hoy Gigante de América Mira también otro Otro fan también Del Gigante de América Hoy Bronco Mi compadre ¿Cuál es su nombre? Eric Villarreal ¿Qué onda? ¿De hace cuánto Sigues el Gigante de América? De toda la vida De toda la vida Desde que tienes uso de razón Así es Nada más Estamos viendo Que trae su acordeón Mira nada más Qué chulada Qué chulada De imagen que tiene La cabeza La cabeza de un caballo Y hoy Pues hoy Lo va a utilizar ¿No? Sí Bronco me va a dar chance De aventarme un palomazo Con ellos Me van a dar chance De realizar un sueño Hay un muchachito Muy jovencito Él Que nos comentó Por ahí Que su sueño Era Tocar una canción Con nosotros Porque él es El mirador de nosotros Y nos da mucho gusto Y hoy estamos Para cumplir sueños A ver si es cierto El público Es todo suyo Échale Aplausos Para estos muchachos Este bronquito Este bronco Juego No